Te pido, oh musa, hablarme de aquel hombre ingenioso, quien luego de asolar la ciudad de Troya visitó otras muchas, conociendo el espíritu de los hombres, de aquel que sobre los mares pasó tantas fatigas, luchando para sobrevivir y repatriar a sus gentes. ¿Qué tal? Soy Héctor. Ya sabéis que ando todo el día dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal, literatura española y algún que otro ensayo. Esto que acabo de leer es el principio de la Odisea de Homero, una de las grandes obras maestras de la literatura universal. La Odisea es un poema épico griego compuesto por 24 cantos atribuido al poeta griego Homero. Se cree que fue compuesta en el siglo VIII a.C. Nos vamos al canto primero, vamos muy rápido porque es muy extenso y no quiero que salga del vídeo. Estamos en el Olimpo, en la asamblea de los dioses, todos los héroes que terminaron la guerra de Troya volvían a su hogar, todos menos Odiseo o Ulises en versión romana, porque Odiseo era el nombre griego, pero lo vamos a llamar Ulises porque es tal y como viene en esta edición que ya tiene unos cuantos años. Como os comentaba, Ulises no regresa a su casa porque una ninfa augusta llamada Calypso lo tenía retenido porque lo quería como esposo. Atenea, la diosa Atenea, le dice a Zeus que se apiade de Ulises, que es prudente y que bien que le agradan los sacrificios que Ulises le hizo en su honor en Troya. Zeus dice que es culpa de Poseidón, el dios del mal, que quiere a Ulises lejos de su casa, lejos de Ítaca, por haber cegado a Polifemo. Pero si todos los dioses están de acuerdo, Poseidón no podrá hacer nada. Atenea fue a hablar con Telemaco, el hijo de Ulises, tomando la forma de un humano. Se encontró a los pretendientes en la puerta porque la mujer de Ulises llevaba muchísimos años teniendo muchos pretendientes en su casa, comiéndose toda la comida que tenía, gastando la hacienda de Ulises, esperando a que Penélope eligiera un pretendiente porque todos consideraban que Ulises había fallecido. Penélope, pues evidentemente estaba ahí dejando pasar el tiempo. Atenea fue a hablar, como comentaba con Telemaco, se encontró a los pretendientes que estaban esperando a la puerta. Y el hijo consideraba, Telemaco, que había muerto. Se acerca a Atenea creyendo ser otra persona y le dice, no, Telemaco, tu hijo, tu padre no ha muerto, sino que está detenido por gente salvajes e intratables. Le dice que Ulises volverá algún día y Atenea le pregunta, ¿qué hace tanta gente comiendo allí? Por la cara, gente zarcia, según ella. Él explica que todos los príncipes van detrás de su madre de Penélope, que por eso están allí. Atenea le dice que debe convocar a los saqueos a la hora, debe hablarles y decirles a los pretendientes que vuelvan a su casa. Si su madre quiere otro casamiento, que se vuelva a casa de su padre, que tiene bienes para dotarla. En cuanto a Telemaco, le dice que coja su mejor nave y que vaya en búsqueda de noticias de su padre. Si está vivo su padre, que espere. Si está muerto, que le levanten un monumento y que busque la forma de quitarse de en medio a los pretendientes de su madre, ya sea por la fuerza o por la astucia. Que se deje de niñería, ya no es un niño, ya ha crecido. Telemaco se dio cuenta que había hablado con un dios, aunque se convertía en cualquier otra persona. Telemaco se dio cuenta. Nos vamos al canto 2, 3 y 4. Asamblea de Ítaca. Telemaco comenta en el Ágora que va a conocer a un hombre que le ha dado noticias sobre Ulises. No tiene noticias de que viva su padre, pero tiene que investigar. Lo que está claro es que su hacienda se está empobreciendo por culpa de esos pretendientes que aún están allí. A pesar de que Penélope los ha rechazado. En vez de ir a casa del padre de ella, van a sacrificar a sus animales y a molestar. Cuando Telemaco termina, un pretendiente llamado Antinos le contesta y le dice que su madre lo está mareando. Le está dando falsas esperanzas. Inventa astucias como la de tejer un arco por la mañana y que por la noche destejía. Y así estuvo varios años hasta que la pillaron. Antinos le dice a Telemaco que le recomienda a su madre que vuelva a casa de su padre y que se case con el que más le convenga. Pero que deje de engañar a los saqueos. Telemaco dijo que no podía hacer lo que supondría un mal para la casa. Dijo que podían saquear entonces. Si seguían saqueando su casa, entonces invocaría a los dioses. Telemaco pide una nave y 20 hombres para ir a Pilos y a Esparta en busca de noticias de Ulises, de su padre. Pero los pretendientes no estaban a favor de que Telemaco saliera con la nave. Una vez levantada la sesión, Telemaco se dirige al mar y no hace caso. Se termina esfumando. Atenea le dice a Atenemaco que debe de hablar con Néstor, el domador de caballos. Néstor y su hijo, junto con más gente, estaban en un banquete en honor a los dioses. Le pregunta a Telemaco, una vez que llega, quién son. Y Atenea, porque Atenea estaba convertida en otra persona. Y ellos le dicen que vienen de Ítaca. Le preguntan si saben algo de Ulises, de su padre con el que combatió en Troya. Quizá pudo, dijo Néstor, salvarse de los combates. Pero tampoco le dio mucha más información. Néstor recomienda a Telemaco que vaya a hablar con Menelao, que seguro que sabe algo. Entonces Telemaco se va a Lacedemonia. Llega y está Menelao celebrando un enlace. Telemaco y sus acompañantes esperan en el pórtigo. Menelao los animó a sumarse a la fiesta. Y se dispusieron a traballarse y ponerse túnicas a comer con él. Menelao les dijo que comieran y que se presentaran después. No sabía quiénes eran. Telemaco estaba sorprendido con la riqueza. Le dijo a su hijo en voz baja que... Pero le dijo Telemaco a su compañero en voz baja que estaba sorprendido con la riqueza. Y Menelao, que lo escuchó, dijo que si era rico era por sus fatigas. Que sus fatigas le había costado esa riqueza. Que perdió mucha gente en Troya. Buenos hermanos, tenía mucha pena y tristeza. Y lloraba y sollozaba cuando se acordaba de ellos. Pero el del que más se acordaba era de Ulises. Que tantas calamidades vivió. Y que no sabe si está vivo o está muerto. Telemaco empezó a llorar y se tapaba con la túnica. En ese instante entró Elena. La esposa de Menelao. Elena dijo que Telemaco parecía ser el hijo de Ulises. Entonces Pisistrato, hijo de Néstor, que era el que acompañaba a Telemaco. Dijo que sí, que era su hijo. Pero como era una persona prudente, no dijo nada. Venía a pedir información y consejos sobre su padre. Elena y Menelao empezaron a contar grandes proezas de Ulises. En la guerra de Troya. Y todos empezaron a llorar. Ya pasada la noche, al amanecer. Atenía fue en busca de Telemaco. A informarle de que debía regresar a Itaca. Porque se estaban los pretendientes comiendo toda su hacienda. Entonces, aparte. Los hermanos de Penelope le instaban a que se casara con Eurímaco. Que era el que más riqueza estaba poniendo encima de la mesa. Para poder casarse con Penelope. La vuelta de Telemaco. Antes de Eurímaco, Menelao, le cuento una historia. Por lo visto, alguien le dijo que Ulises andaba retenido por culpa de Calipso. Avisan, evidentemente, una vez que va Telemaco a volver a Itaca. Avisan a Antinós. Uno de los pretendientes de que Telemaco se fue a pilos con una nave. Y alguno de los mejores hombres de Itaca estaba con más gente en la casa de Ulises. Comiendo y bebiendo. Y se reúne enfadado. Y se reúne con el resto de pretendientes. Y empiezan a organizar una especie de conspiración para matar a Telemaco. Un herardo avisa a Penelope de lo que traban esta gente contra su hijo. Y ahora nos vamos al canto del quinto al decimotercero. Y aquí ya empezamos con las aventuras más conocidas de Ulises. Nos vamos a la gruta de Calipso. Así empezaríamos. Estamos en el Olimpo de nuevo. Atenea vuelve a decirle a Zeus y a todos los dioses. Lo mal que está Ulises. ¿De qué sirve ser justo y bueno si luego tu vida está llena de penurias? Calipso lo tiene retenido. No le deja volver. Y encima van a matar a su hijo. Zeus le dice a Atenea que ayude a Telemaco. Y le dice a Hermes que le lleve un mensaje a Calipso. Debe dejar que Ulises se vaya. Pero lo tiene que hacer solo y sin ayuda de los dioses inmortales. En una balsa de tablas. Y debe Ulises sufrir dulos trabajos durante 20 días antes de llegar a la tierra de los feacios. Hermes le cuenta todo a Calipso. Calipso le cuenta a Ulises que le dejará marchar en una balsa con algunos víveres. Pero Ulises es escéptico porque en una débil balsa es difícil sobrevivir al mar. No se irá si no le jura que no es una estratagema para matarlo. Le jura por Gea, Urano y la laguna Stigia que no. Pero también le dice que si él supiera las calamidades que le esperan se quedaría con ella. Que lo haría inmortal. Ulises sabe que la belleza de Calipso no tiene rival. Pues es inmortal. Pero él solo quiere volver a su casa. No quiere otra cosa más. La balsa de Ulises. Ulises construyó una balsa. Se tiró al mar. Posidón vio a Ulises acercarse a la costa feace y se puso de mal humor. Movió su tridente. Y las olas enormes y vientos huracanados empezaron a mover la balsa hasta que Ulises fue despedido de ella. Tras mucho esfuerzo se volvió a subir a la balsa. Esta no paraba de moverse por culpa de los vientos. Y entonces Ino, hija de Cadmio, en forma de gaviota, se posó en la balsa y le habló a Ulises. Le dijo que saltara y nadara hasta la costa. Antes debía quitarse su ropa y ponerse un velo especial. Al irse Ulises pensó que era una locura. Pues la costa estaba a un lejos. Aguantaría tanto como aguantara la balsa. Pero la balsa se terminó rompiendo por culpa de Posidón. Ulises nadó y Atenea le ayudó hasta que pudo llegar a la tierra. Pero en vez de llegar a su destino se adentró en un río. Y suplicó a Dios del río que lo dejara pasar. Y la tempestad terminó. La llegada de Ulises a Feacia. Ulises cayó dormido y Atenea fue a Feacia. En ese sitio reinaba Alquinó. Y vivía también su bella hija, Nausicaa. Atenea se le presentó en sueño y le dijo que tenía que ir a río. Así que lo hizo al día siguiente. Estaba Nausicaa jugando con su séquito. Cuando Ulises fue despertado. Cogió un arbusto para taparse su videlidad. Porque estaba desnudo y se encaminó hacia las voces. Todos se asustaron al verlo menos Nausicaa. Ulises dudó que entre quedarse donde estaba o abrazar en las rodillas. Se eligió lo primero y dijo que por su belleza y valentía. Si era diosa debía de ser Artemisa. Y si era mortal debía felicitar a su madre, a su padre y a sus hermanos. La bella, Nausicaa, le dice a sus esclavas que le faciliten ropa. Ulises se baña y se unge con aceite. Y Atenea lo vuelve aún más fuerte y hermoso. La bella doncella le dijo que debía ser discreto. Puesto que a los habitantes del pueblo le gusta poner verde a los demás. Así que debía esperar en una viña. Y cuando ella y sus esclavas llegaran a casa de su padre. Él debería preguntar en qué dirección debía ir. La entrada de Ulises al palacio de Alquinó. Alquinó, Ulises le pregunta a una ancella que resulta ser Atenea. Esta la lleva al palacio envuelto en una bruma para que nadie lo viera. Al dejarlo en la puerta del palacio le dice que pregunte por la reina llamada Arete. Alquinó lo tomó como huésped y le invitó a comer y a beber. Cuando se fueron los invitados, la mujer de Alquinó le preguntó quién era. Y Ulises contó toda su historia desde Calixto hasta cuando conoció a su hija. Entonces nos vamos a Kikones y los autófagos. Alquinó convoca a los príncipes y a los capitanes de los barcos feacios a un banquete en honor a Ulises. Continuamente hay banquetes. Están sacrificando animales, bebiendo vino continuamente. Este libro hay muchas fiestas y muchas guerras. Tras la fiesta fueron a haber unos juegos en el que participarían los más jóvenes y fuertes. Entre ellos los hijos de Alquinó. Uno llamado Laodomante, su preferido. Este decidió preguntar a Ulises si practicaba algún juego. Se le vía bastante fuerte, aunque muy castigado por la adversidad. Le dice que aparte de la pesadumbre, que aparte la pesadumbre, aparte la pesadumbre y juega algo. Ulises dice que estaba triste. Ulises no para de llorar continuamente. Eso de que los héroes no lloran, él llora mucho. Echa de menos su tierra. Estaba triste por la situación. Quiere volver a casa. Y otro joven le dirige una afrenta insultándolo. Se toma las palabras del joven como un insulto. Y decide ponerse manos a la obra y participar en los juegos. O va a enterar de quién es Ulises. El Niñato saltó al campo de juego. Cogió un disco grande de esos, mucho más grande de los que estaban usando los demás. Lo lanzó con una fuerza sobrehumana tan fuerte que superó todas las marcas. Desafía al resto de los jóvenes a seguir con los juegos. Empujilato, lo que sea. Menos Laodomante, que es el que lo acoge. Alquinó puso paz. Una vez Alquinó puso paz y salió otra fiesta. Ulises, en esa fiesta, empezó a contar sus aventuras al completo. Desde que terminó la guerra de Troya, el viento llevó sus naves a adaptar los países de los quicones. Mató a los guerreros. Saqueó a la ciudad. Repartió Ulises, mujeres y botín. Quería volver, pero sus amigos estaban muy contentos. Así que los quicones supervivientes llamaron a sus vecinos. Y vinieron muchos guerreros y muy fieros. Así que los saqueos perdieron. Y Ulises y algunos compañeros más se salvaron por poco. Durante el trayecto por mar. Zeus mandó fuertes vientos. Se miraron en la tierra de los lotófagos. País cuyos habitantes no tienen para comer más que una flor. Algunos de sus hombres fueron a inspeccionar el terreno. Conocieron a estos lotófagos. Comieron la flor de loto y ya no quisieron volver. Ulises los tuvo que rescatar a la fuerza y encadenarlos a la nave. Luego llegaron al país de los cíclopes. Ulises decide biseptar a los cíclopes. No sabía lo que se iba a encontrar. Al pronto llegaron a una guarida de un monstruo humano. Vivía solo, apacentando sus ganados. Apartado del comercio de los demás. Y pensando en todas horas en crímenes. Era un monstruo horrible. Con un solo ojo, ya sabéis. Ulises se acercó con doce de sus hombres. Al llegar a la cueva no lo encontraron a él. Pero sin embargo encontraron carne, queso. Los compañeros de Ulises le pidieron llevarse las cosas e irse rápidamente en el barco. Pero Ulises se negó. Prefería esperar y ver con qué hospitalidad lo recibía el monstruo. El monstruo llegó y cerró la puerta con una piedra enorme, gigante. Albert les preguntó quiénes eran. Ulises le contó de dónde venían. Luego le dijo Ulises al monstruo que le diera hospitalidad por los dioses. Pero los cíclopes, según él, no le tienen miedo a los dioses, ni siquiera a Zeus. El cíclope se lanzó y se comió a algunos de los compañeros. Los reventó, le reventó la cabeza, los pedazó, los devoró. El resto lloraba y imploraba a Zeus. El cíclope se acostó tras comer. Ulises pensó en matarlos anoche con su espada. Pero no podían salir de la cueva debido a la enorme piedra. Por la mañana se desayunó a otros dos de sus compañeros. Nuestro héroe pensó en clavarle una estaca en el único ojo. Cuando vino, Polifemo, que es como se llama el cíclope, se cenó a otros dos de sus compañeros y Ulises le ofreció un vino especial. El cíclope le preguntó el nombre a Ulises y Ulises le dijo que se llamaba Nadie. Como hospitalidad se comería a Nadie el último, dijo el cíclope. Se acostó borracho y entonces aprovecharon para clavar la estaca ardiente en el ojo. El cíclope gritaba de dolor y llamaba a todos los cíclopes que vivían alrededor. Estos llegaron y le preguntaron qué le pasaba. ¿Qué le pasaba? Y Polifemo dijo que Nadie lo mataba con su astucia. Todos empezaron como medio... Pues si Nadie te molesta, ¿qué le vamos a hacer? Polifemo quitó la piedra de la entrada esperando atrapar allí a Ulises. Pero este ideó una estratagema para salir con vida. Sus compañeros se ocultaron debajo de los animales y en cuanto que salieron los animales pudieron escapar. Ulises, mientras huía, se envalentona y le gritó al cíclope. Este le tiró un peñasco que por poco le da a la nave. Luego siguió gritándole y le dijo que la persona que le había dejado ciego era Ulises. Entonces Polifemo reza a Posidón y le dice que si es su padre que evite a toda costa que Ulises llegue a Ítaca, su patria. O si consigue llegar, que sea tras muchos tormentos. Llegaron a Eolia, en la isla donde habita Eolo con sus seis hijas y sus seis hijos. Eolo le regaló envuelto en piel distintos vientos encerrados en el barco. Ulises se durmió. Entonces los tripulantes se pelearon creyendo que dentro de esas pieles había oro u otros regalos de valor. Abrieron las bolsas y salieron los vientos alejando la nave. Terminaron en la tierra de los Lestrigones, que eran unos gigantes que pretendían comérselos también. Por poco terminan todos muertos, terminan huyendo y llegan a la isla de Circe. Cuando hallaron la masión de Circe alrededor, había hombres convertidos en animales por esta diosa. Los compañeros de Ulises escucharon a Circe cantar de forma maravillosa. Se enamoraron. Todos entraron en la mansión a explorar, excepto Eurílaco, que no se fiaba, que era otro compañero. Circe les dio de beber una droga para que olvidaran su patria y los convirtió en cerdos. Cuando Ulises se enteró, se dirigió a la mansión de Circe, pero a mitad del camino apareció Hermes. Le dio una hierba que lo protegería. Entonces, cuando se tomó la pócima de Circe, no se convirtió en animal, porque se había tomado. Porque evidentemente estaba protegido por Hermes. Desembainó la espada y la atacó. Al final, ella juró protegerlos si iban al lecho juntos. También volverán humanos a sus compañeros. Ya llevaban un año en la isla de Circe comiendo y viviendo. Sus compañeros le dijeron, oye Ulises, aquí llevamos mucho tiempo, queremos volver a casa. Entonces le pidió a Circe que le dejaran partir. Pero ella le dijo que antes debía bajar al Hades, al infierno, a laverno, a hablar con un sabio. En el Hades hicieron una invocación. Salieron un montón de muertos, incluso su propia madre, la madre de Ulises, hasta que apareció el sabio Tiresias de Tebas. Que le da una serie de recomendaciones sobre cómo debe de volver a Itaca para poder conseguirlo. Tras esto vio más héroes, mujeres, personajes famosos de la mitología. Dice que se encontró a Gamenón y que le contó cómo lo mató a su mujer. También vio a Aquiles, a Patroclo, a Ayas. Aquiles la habló, escucha, hijo de la Aertes. Porque así se va. Ulises continuamente lo llaman así. Hijo de la Aertes. Vástago de los dioses. Ulises, pródigo en astucias. Y le pregunta por una serie de personas. Ulises también vio a Minos, juez de la Verna, a Orión, a Tántalo, presa de los suplicios. Acordado del castigo que tenía Tántalo. Estaba sumergido en un lago y cuando tenía ganas de beber, el lago se alejaba. Y cuando tenía ganas de comer, estaba rodeado de árboles frutales. Intentaba coger frutas y se alejaba. Estaba condenado a vivir sediento y hambriento toda su vida. Y también vio a Sísifo. Os voy a dejar por aquí el vídeo que le dediqué al mito de Sísifo de Albert Camus. Donde hablo del propio Sísifo. Que estaba condenado a arrastrar una roca y cuando iba a llegar a la cima se caía la roca. Otra vez al inicio de la montaña. Bueno, total, salió de la Aertes. Volvieron a la morada de Circe. Y Circe le dijo que pasaran esa noche y que podían partir al día siguiente. Esa noche le dice Circe que tendrán que pasar cerca de las sirenas. Que encantan a cuantos hombres se acercan. Entonces los hombres tenían que ponerse tapones de cera para no escuchar a las sirenas. Pero él estaría atado. Se debería de atarlo. Deberían de encadenar en el mástil. Para que dijera lo que dijera. No le permitieran irse con las sirenas. Y eso fue lo que pasó. Urisis consiguió escuchar el canto de las sirenas. Pero no pudo salirse. No pudo ser secuestrado por las sirenas. Porque estaba encadenado. Consiguieron escapar. Se fueron a la Isla del Sol. A la Isla del Sol. El hijo de Hiperión. A Ulises la habían advertido. Tanto en el Hades como Circe. Que no debían comer nada de lo que se encontraran en la isla. Ni las vacas, ni las cabras, ni las ovejas. Pero como llevaban tanto tiempo ahí. Y se habían quedado sin víveres. Los propios hombres empezaron a comerse. A cazar las vacas. Cuando se fueron de la isla. Zeus en castigo. Mandó un rayo que rompió el barco. Y naufragaron muriendo todos menos Ulises. Que agarrado una natabla. Terminó en la isla de Calipso. Y así es como llega. Nos vamos al canto del 13 al 23. Ulises llega a Ítaca. Ulises se despierta. Después de ser... Bueno, pudo salir de la isla de Calipso. Se despierta ya en Ítaca. Atenea había decidido que nadie debía saber que había llegado hasta que castigara a los pretendientes. Atenea volvió y le dijo a Ulises que de verdad estaba en Ítaca. Este ni lo sabía. Atenea le dijo que había que buscar la forma de desprenderse de los pretendientes. Una diosa de ojos claucos. La diosa de los ojos claucos que Atenea le dice que lo convertirá en un mendigo. Viejo y despreciable. Ante todos que nadie sospeche quién es. Luego tiene que ir a casa de Humeo, el guardián de los cerdos. Atenea mientras buscará a Atenémaco. Ulises llega a la casa del porquero, de Humeo. Bueno, total. Él dice que echa mucho de menos a su señor. Telemaco llega a Ítaca tras la visita de Atenea. Se presenta en casa de Humeo. Entonces Atenea convirtió a Ulises. Se entera a Telemaco de que Ulises es su padre. Llega en un acuerdo para matar a todos los pretendientes. Porque evidentemente Ulises tenía un plan. Telemaco le cuenta una vez que va a casa de la madre. La madre no debe saber nada. Nadie debe saber nada. Le cuenta su viaje. Humeo y Ulises con apariencia de mendigo se dediquen a casa de Ulises. El perro de Ulises llamado Argos lo reconoce pero está tan hecho polvo que solo mueve las orejas. Antinó, uno de los pretendientes, le echa la cara. Le echa en cara a Humeo que lleva un vagabundo a la casa. Y Ulises pide limosna a todos pero Antinó le golpea con un banco. Ulises tiene un problema con un mendigo. El mendigo lo amenaza pero Ulises se quita la túnica para pegarse con él. Y cuando le ve los músculos el tío sale corriendo. Ulises se reúne con Penélope puesto que ésta quería preguntarle a este extranjero, este mendigo por su marido, por si sabía algo. Le interesaba saber el origen. Y él le contó una historia inventada de que venía de una noble estirpe de Creta. También le dijo que había conocido a Ulises y que estaba seguro que volvería. Una vieja criada, el Stalin, por orden de Penélope empieza a lavarle los pies y se da cuenta de una cicatriz. Lo reconoce, quiere decírselo a Penélope pero Ulises la amenaza. Penélope decide que va a hacer un juego. Consiste en poner 12 hachas y coger un arco de Ulises. Y quien sea capaz de tensar el arco, tirar una flecha, lanzar la flecha y cruzar las 12 hachas, pues con ese se casará. Atenea no paraba de permitir que los pretendientes insultaran y golpearan a Ulises porque lo que buscaba era que el odio creciera en su interior. Entonces una vez Penélope propone este juego pero ninguno de los pretendientes consiguen tensar el arco. Entonces Ulises vestido de mendigo se ofrece para poder tensarlo. Penélope está de acuerdo, tensa el arco. Y evidentemente previamente le había dicho a la nodricia, a Humeo el porquero y a un bollero que cerraran todas las puertas y que eliminaran, sacaran todas las armas que pudieran estar a mano porque estaba dispuesto a cargarse a todo el mundo. Entonces una vez que lanza la flecha, consigue atravesar las 12 hachas, se presenta de un flechazo mantantino y todos los pretendientes gritaron, se levantaron. Ulises evidentemente siguió matando gente, se cargó a Eurímaco, le metió un flechazo y le reventó el hígado. Empezaron a luchar, Ulises empezó a tirar flechazos, se quitaron sin flechas, empezaron a espadazos limpios. Total, que Ulises tenía un cabreo tremendo, se convirtió en un killer auténtico. Los cuerpos de los muertos y hacían como peces cuando los pescadores lo han sacado de sus mallas. Todo era un baño de sangre y Ulises estaba tan empapado en ese líquido que apenas era reconocible. Penélope mientras tanto dormía porque Ateneal había dormido y llamaron a la nodriza, castigaron a todas las esclavas que habían traicionado a Ulises e hicieron sacar a los cadáveres y limpiar las alas. Todos fueron asesinados. La nodriza avisa a Penélope, Penélope intenta poner a prueba a Ulises, se da cuenta de que Ulises y bueno, ya son felices. Ya no iríamos a los últimos cantos que es el 23 y el 24 que básicamente no me ha parecido tan interesante porque ya vuelve, se presenta con el padre y dan una serie de vueltas pero bueno, lo más importante ya lo he contado. Bueno, espero que he ido muy rápido porque la verdad es que hay muchísimas aventuras pero bueno, en la síntesis yo creo que la he transmitido. Ya sabéis, si os gustó el vídeo le dais al like, por favor suscribíos al canal y así me ayudáis a crecer y repartir todo vuestro amor compartiendo este vídeo con todos vuestros contactos. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima.